Oh yeah, oh yeah, oh no no Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Son por ahí todas esas poses que tú conoces gracias a mí Buen día, venga, vamos pa'lante Dayana ¿Qué tal estáis? Nada, voy a ver si llego al Mercadona de allí A ver si hago la comprita de hoy Y miro a ver si han traído las cosillas Tampoco os juro que se supone que llegaban hoy No llevo nada de... Como veis, ni maquillaje en los ojos ni en el rostro Solo llevo el protector solar y la crema Que lleva una pelota que pita a mi hija Y está haciendo un escándalo Y a ver si llego Porque cada vez ando peor, ¿sabéis? Y... Como llegaban las ampollitas estas de colágeno Y lo otro para el rostro Pues digo, no me pongo nada Y así lo probaré No me quiero pasar con el colágeno ni nada Pues sabéis que estoy embarazada Pero lo probaré a ver qué tal Noto sensación en la piel por una vez Y ya cuando tenga el bebé Pues si me lo tengo que poner, me lo pondré Bueno, pues luego os cuento más cosillas A ver si han llegado las cositas Bueno, como veis ya estoy en casa Súper en la mida Me acabo de hacer un moñito aquí arriba Porque es que tengo una calor Y así lo tengo recogido Deciros que habían llegado las ampollas La bruma esta, el mist de rosas De agua de rosas Deciros que online ya lo tenéis Pero en Mercadona que yo he estado Solo me han podido sacar esto Se ve que estaba muy escondida la caja O lo que sea Y la chica no lo encontraba Y yo tampoco me iba a estar ahí esperando O sea que He esperado un poco Me ha dicho que no lo encontraba Digo pues Otro día O sea que otro día la cogeré Y os contaré Es una bruma Y yo estoy súper contenta Con el agua de Nakomi Ya sabéis natural Que le pongo al nano Al spray este nano Pero vamos Que es esta de aquí Que me encanta La de Nakomi natural El agua de rosas Pero probaré la de Mercadona Cuando esté Claro que sí Como buena Catacal 2 Perfumerística Que soy Me he lavado la cara otra vez Al llegar con agua y jabón Para tenerla limpita Como veis Y me he cogido también Estas nuevas cuchillas De depilar Que estaban los recambios Y estaba el gel Para depilarte Pero yo es que tengo Muchas cremas ahí corporales Que no me acaban de gustar Y las voy a usar Para pasarme antes la cuchilla Entonces No lo he cogido el gel Valía 2 euros Y el botecito era verde Como esto Y era para pieles sensibles A ver El mix de De la cara Que os voy a poner una imagen Y os voy a hablar Un poquito de él A ver A ver A ver Mist Mist con agua de rosa Facialza de Arkin Vale 3,20 Y lleva 100 mililitros El bote pinta muy bien Tengo muchísimas ganas De probarlo Para todo tipo de pieles Pero ahora no lo habían sacado Entonces A ver los ingredientes Agua de glicerina Rosa de Amartena No pinta mal los ingredientes Lleva un poquito de perfume No será tan 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 natural Como el de Nakomi Ni mucho menos Pero vamos No pinta mal los ingredientes No parece que está mal Así que la probaremos 3,20 Va a salir por aquí la botellita Para que la veáis Del agua de rosas Y vamos a ver Que nos dicen Las ampollitas de colágeno nuevas Que acaban de llegar hoy Tratamiento intensivo Frente a los signos Del envejecimiento De la piel Que activa Los mecanismos De regeneración celular Proporcionando Un aspecto más joven Potente combinación de activos Que reducen las arrugas Reafirman Que aportan luminosidad Y elasticidad Creo tengo entendido Que embarazada No es muy bueno Echarse colágeno Pero vamos Por una vez Tampoco creo que vaya a pasar No Se puede usar Porque luego No voy a seguir poniéndomela Seguramente Hasta que no tenga el bebé El colágeno está El tercer Cuarto Quinto Sexto Séptimo ingrediente La proporción de colágeno Que lleve esto No está mal Porque no está De los últimos ingredientes Pero tampoco Es de los primeros Esto ya sabéis Que es Innatural No es Ni mucho menos Pero bueno Que es un producto Que si no funciona Y nos dice Que activa Los mecanismos De regeneración celular El colágeno Sabemos que es un componente Ya que lo contiene Que lo tiene la piel Entonces es un Es una cosa Para reforzar El colágeno Ya de la piel Luminosidad Y elasticidad Al rostro Acto para todo tipo De pieles Incluso las sensibles Se puede aplicar Según pone aquí El sol y la luna De día y de noche Se puede usar De forma continua Sin necesidad De periodos De descanso A quitar la ampolla Antes de usar No, no, no Aplicar por la mañana Y noche Sobre el rostro Limpio Y se cuantos De la crema Pues eso voy a hacer Voy a ponerme Un poquito de bruma De esta de Bambú negro A modo de tónico Que no llevo nada Solo llevo contorno De ojos Que eso si me lo he puesto En el baño Porque es lo que tengo En el baño Y vamos a probarlas Vienen cuantas Vienen diez Vienen diez Ampollitas de colágeno Ahí las veis Lo que no le veo Como otras veces Es pitorrillo Así Lo trae aquí En un ladito El pitorrillo Este Para el gotero Vale Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y yo no sé Si hará bastante Con una Habrá bastante Claro Si será necesario Ponerte una entera O dos Veis Lleva este protector Que con esto Pero bueno Quiero estar fresquita De verdad Quiero estar fresquita Vamos a ver Si la necesito entera O con media Tengo bastante Si te la pones En toda la cara Y cuello Pues si No es que cunde mucho Sabéis Tiene un olor Muy agradable Y yo con Esta cantidad Tengo bastante Yo con media He tenido bastante Veis Dos mililitros Yo recomendaría Que con media Es suficiente Y trae su Goterito Y trae su Para abrirla Que no te cortes Pero luego Cuidadín Que fijaros a mi Que me ha hecho La 13-14 Esta que está abierta La dejo aquí Ni me ha puesto La cara roja Como veis Ni nada De nada Ahora os enseñaré Las nuevas cuchillas Que he cogido Me la noto La piel más suave Más firme Y nada Grasa Y se la está absorbiendo Muy bien la piel Sabéis O sea que genial Me voy a hacer un poquito De maquillaje Así rapidillo Ha venido un amigo Un momento Y aprovechado Para entrarme Y haceros el videito Y mientras se absorbe Os enseño la cuchillita Nueva Que está salida Ahora hace nada Yo no la había visto La he visto como novedad Body 6 System Y esto es un clon Pues De la Venus De la Venus De Gillette Más o menos Y como me he puesto Que aún no lo he enseñado En el bolso del hospital En el NCC Ya mi cuchilla Chiquitita de Gillette Pues Digo me cojo esta Para tenerla en la ducha Mientras Y no estar que meter Viene súper bien Viene en la cajita Viene así Ay que mona eres Cuchilla Ah Y trae para si la quieres Dejar en la ducha Una ventosilla Que la pegas en la pared Que esto siempre se cae Cuando te estás duchando Estas cosas de ventosa No os pasa Que le pegáis algo de esto A los azulejos Y de la humedad De la ducha Siempre Y oyes Y oyes cuando estás Haciendo algo A mi me ha pasado Que a veces he puesto Algo de esto En la ducha Para colgar una esponja O colgar algo Y oyes Plam Y ya sabes Que se ha caído Lo de la ducha La estantería Que has puesto De ventosa O lo que has puesto Así Y luego trae Se te cae todo hoy Estrella Se te cae todo hoy Ay de verdad Mujerones Que sabes lo que pasa Que tengo las muelas malas Mañana tengo cita Ya para el dentista Porque no puedo aguantar más Y que me las miren Me deja la cara Super bien Para que os voy a decir Que no Fijaros Me la ha dejado Super suavita Y lustrosita Y ahora me voy a poner Remas hidratantes Aquí no tengo La verdad Las tengo en el baño Pues me voy a poner Un poquito del Elixir este De Del kit este De Mercadona My Moment Beauty Que a mi me hace Me hidrata super bien Y ya me voy a poner A maquillarme un poquito No mucho Porque ya esta tarde Saldrá un ratillo Pero tampoco Cuando acabe de hacer Todo todo Lo que tengo que hacer Que no es poco Pues nada La bruma de rosas Ya la enseñaré En otro videito No En otro de esos Me hubiera gustado Enseñársela Porque tiene pinta De que el difusor Va A echar muy bien El aire Que bien me deja la cara El colágeno Y el este Pero vamos Yo creo No lo he visto No me he documentado bien Pero creo que el colágeno Las embarazadas Nos hay que ir con cuidado Ya lo miraré Y me documentaré mejor Con más tiempo Os quiero decir más info Sobre que tenía yo De la Que os dije Que os dije en el avance Que os dije en el avance Del agua esta de rosas El mix de rosas A ver Por aquí Por aquí Que me dice Me dice Que es alto Para todo tipo de piel Incluso las sensibles Refresca Hidrata la piel Del rostro Con olor a rosas Con bronbomba De spray nebulizadora Esto te sirve Pues para después Del maquillaje Asentarte todos los productos No fijador de maquillaje Para mis Refrescarte el rostro Era en verano Genial Pues está muy bien Ya la probaremos Cuando se pueda En fin Yo os enseño La nueva cuchillita Esta de depilar De mujer Y las nuevas ampollas De colágeno Que para mi parecer Las ampollas de colágeno Si merecen la pena No parecen estar mal Están bien Están bien Están bien Voy a coger Que tengo por aquí Mis brochas de freyara Que ya sabéis Que os hice un videito De ellas Y me voy a poner De base La luminosa Lo voy a hacer así A cámara rápida Para no ser tan pesada Y me voy a poner ¡Gracias! Ya estaría, chicas No sé qué tal con este moño Pero fresquita, desde luego voy Hasta que luego me duche esta noche Pues nada, ¿cómo me he puesto de colorete? ¿Me he puesto demasiado? O que voy a difuminar un poco y de iluminador La sombra ya habéis visto Con el mismo colorete del iluminador Leslingote y un poquito de rímel No he cargado más Y de labial me he puesto el lápiz este de My Soul De la colección de My Soul De una navidad de Mercadona Estaba buscando un in the mail Belín rojo que tenía por aquí No lo he visto, pues sigo esto Os voy a intentar poner del bote este Que con tapita con imán de Freyara El enlace Y yo con esta vigente el descuento Pues si os queréis hacer con brochitas de estas de Freyara Con sus botecitos y todo Que es de polipiel Que están chulísimas Además, muy buena calidad Ya os lo dije Que están bien las brochas En cuanto a calidad Decidme que aunque vais a picar Vais a ser pecadoras de la pradera Mujeronas Ah, como me duelen las muelas Y las embarazadas Sabéis que podemos tomar poquitos medicamentos Es que creo que me ha caído un empaste de arriba Entonces Fatal La cuchilla pinta genial La verdad Y más económica que la Venus La probaréis si me gusta Pues me paso a esta Porque si es más económica No voy a ser la tonta al pueblo Y luego la Regener Skin Decidme vosotras A mí me gusta muchísimo Como me ha dejado la piel Muy hidratada y muy bien Entonces nada Nos vemos en el próximo vídeo Tengo vídeos pendientes Tengo para haceros un vlog Tengo para haceros Que no os he enseñado En el tocador de las Mujeronas Tengo para enseñaros muchas cosas Las decoraciones que me faltan De todo, de todo y de todo En el canal Un besote y Chao